Ya lo ves, sigo vivo a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se calambran mis manos En cambio tú, te ves nerviosa, me amacra la paridad Pero soy, que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y yo, sigo vivo a pesar de tu mala fe Sigo vivo, con la misma pena de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, me amacra la paridad Pero sé, que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y yo, sigo en pie Y yo, sigo en pie ¡Gracias! La